Y acá hay un bus que me parece muy rico, muy sabroso, de autor anónimo, es la página que sigue y lo interpreta el duro chalaco, el título. Me llaman por el título, adiós y a lo mío, no reconoce o no quieres alejo de mi voz, está despierta mi alma, mi corazón vacío, los botes de la frente conviertan en asfío, escribo tu presencia doblando mi voz. Y acá hay un bus que me parece muy rico, muy sabroso, no sé si para siempre, avanzando me estoy, por eso me retiro con el dolor rufado, mi fuerza sobre el pecho con mi piedad de la mano, mi cierta despedida por la grima de dos. Es la hora de irse a Bariña. La barca es en la zona, a la norte del viento, navega en sus aguas, con líquidos ricos, La barca es en la zona, la norte del viento, navega en sus aguas, con líquidos ricos, navega en sus aguas, con líquidos ricos, navega en sus aguas. ¡Gracias! ¡Gracias!